La que quiero comenzar dando las gracias a la comunidad educativa del Colegio San Genés de la Jara por la invitación hecha al Ayuntamiento para participar, tomar parte en la cuarta convocatoria de su carrera solidaria. Es una carrera que ya, al decir la cuarta, ya se sobreentiende que es una carrera que se va consolidando, aunque este año, ahora lo comentaremos, tiene unas connotaciones y unas características especiales. Muchas gracias. Ya desde hace varias semanas la presidenta de la Junta Vecinal, Carmen Soto, ya empezó a apuntar la agenda, a decir apuntar la agenda, porque tenéis que venir todos o todos los que podáis, por lo menos, a este año, a esta carrera solidaria y distintas concejalías del Ayuntamiento se encuentran implicadas y vamos a intentar, desde cada una de ellas, dar respuesta y colaborar, como digo, con esta nueva edición de la carrera solidaria. Día 11 de abril y nuevamente el Ayuntamiento se ha querido volcar, porque sí es cierto que se implica muchísimo la Concejalía de Deportes en todas las actividades deportivas que hay en nuestra ciudad, que son muchísimas, y los alrededores. Pero me consta que en esta ha dado el resto en medios, en todo lo que ha hecho falta para organizar esta carrera y que va a ser un éxito completamente segura. Quiero dar la enhorabuena, desde el Ayuntamiento, quiero dar la enhorabuena a toda la comunidad que va a participar en esta carrera solidaria, a los maestros, por supuesto, al colegio, a los padres, a la AMPA, a los alumnos, a toda la sociedad que se va a implicar en esta carrera. Me consta que todos estáis completamente motivados con esta carrera, con el motivo que la mueve también y que va a ser, como digo, un éxito total. Este año la carrera solidaria va a ir para FAMUR, que es la Asociación de Padres con Niños con Cáncer de la Región de Murcia, a la que nosotros pertenecemos desde hace un año y medio. Nuestra niña sufrió un cáncer y, bueno, esto es una lucha continua. La asociación se encarga de darnos apoyo psicológico, tanto a los padres como a los niños. Nos ayudan formándolos. Cuando están en el colegio ingresados, pues hay unos profesores que paga nuestra asociación y ellos siguen teniendo su educación el tiempo que están ingresados. Luego, personalmente, nosotros, por un tema de la última cirugía de Valeria, tuvimos que irnos a Madrid y estuvimos un tiempo, 40 días viviendo en Madrid y la asociación nos proporcionó tanto ayuda psicológica como ayuda neuropsicológica y nos proporcionaron un piso para nosotros vivir con la niña y nos pudimos ir los cuatro, porque tenemos otra niña pequeña. Y, pues, gracias a ellos, pues la verdad que esa despreocupación ayuda muchísimo. No tenéis que estar preocupándonos de que nos tenemos que mudar, tenemos que llevarnos el trabajo, tenemos que dejarlo todo aquí e irnos para allá. Y la verdad que yo tengo que darle la gracia a ellos porque siempre, siempre están con nosotros. En cualquier momento que nosotros necesitamos, sea el día que sea, siempre tenemos a nuestras psicólogas, tenemos a nuestro asistente social, a los profesores, todos. Tenemos muchísimo apoyo y creo que hablo en nombre de todos los padres que estamos pasando por esto, que lo único que yo, en nombre de ellos, es dar las gracias a toda la asociación, porque para nosotros, sin ellos, la verdad que nos hubiera costado más. Cuando nosotros nos enteramos del caso de Valeria, pues, todos coincidimos, sobre todo cuando ya la propia mamá nos comentaba todo lo bien que se había sentido apoyada por la FAMUR y demás, pues pensamos que era una buena idea destinar un poquito, pues, todo lo recaudado. Nosotros llevamos tres años haciendo la carrera con Save the Children, que también nos ha apoyado siempre mucho, pero es verdad que cuando te toca un poquito, un casito más cercano, las cosas como son, parece que te llena un poquito más el tema de la solidaridad. No me sorprende para nada la solidaridad de un pueblo o una diputación que siempre ha demostrado el corazón que tiene con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, siempre ha demostrado que tanto el Llano como el Estrecho como el Veal ha sido un pueblo, pues, muy solidario. ¿Cuánto más aún cuando saben que quizás el caso hacia donde va destinado el dinero, pues, es un caso más cercano, de una familia que se conoce, que todo el mundo quiere y que en ese sentido se está demostrando este año que se nos está yendo incluso un poquito a las manos? A ver, con respecto a los aspectos técnicos de carrera, me gustaría dejar claro que evidentemente no es una carrera, no es una ruta de las fortalezas, ¿vale? Aprovechando ahora que la tenemos tan cercana el próximo sábado, sino que es un carácter meramente educativo y solidario. Y quiero recalcar lo de educativo y solidario. Primero porque los niños ya saben el por qué lo hacen, cuál es el motivo y demás. Y luego es solidario porque evidentemente trabajamos con Afasmur, que ya hemos visto no solo en manos de Valeria, sino que suele quedar una vuelta por su página web para ver todo lo que están haciendo a diario con todas estas familias. Entonces, los aspectos técnicos son una carrera simbólica, en la cual primero correrán todos los niños por edades, desde los tres años, su carrera de tres años, luego está la de cuatro y así sucesivamente y ascendentemente en las edades. Y luego, evidentemente, en torno a las 12, 12 y 20 habrá una carrera de adultos, en la cual queremos invitar a todas las personas que quieran participar y que ya han participado estos años. Y me refiero no solo a todos los maestros que estamos implicados, sino que además papás, mamás y gente del pueblo, vecinos, que pueden correr de todas las edades. Porque aparte, luego es muy gracioso ver una salida con 50, 100, 200 personas del pueblo, que repito, es un carácter simbólico. Que siempre hay alguno y alguna que se pica un poquito más y quiere ganar, porque también hay premios y medallas. Por supuesto, pero generalmente es una carrera en la que... La idea es que los niños nos vean a todos correr, porque no hay nada más educativo que el propio ejemplo de un adulto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!